Bienvenidos, arranca la barra brava podcast, seguimos viajando por toda Venezuela, no paramos, hemos llegado a Caracas, hemos llegado al estudio de Unión Radio, a quienes le agradecemos, nos reciban y que nos presten el apoyo para llevarles a ustedes este quinto capítulo de la barra brava podcast, Margarita, Maracay, Valencia, Maracaibo, Caracas, y bueno, y en compañía, José Manuel Fernández, el monstruo. Muchísimas gracias, Trina, sí, caramba, ya hemos recorrido cinco ciudades, cuatro o cinco ciudades. Estamos como Pedro Castillo, el famoso comercial aquel, nos falta la colonia Tobano. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias a los amigos acá de Unión Radio por prestarnos aquí este humilde estudio, casi nada, estamos súper cómodos, estamos súper cómodos. Además que el súper equipo técnico que nos está apoyando, por ahí está Jonathan Acevedo, Rubén Da Silva está ahí activo, también apoyándonos y bueno, contentos en esta nueva edición de la barra brava podcast, el podcast oficial de nuestros bravos de Margarita, de nuestra máquina de guerra, que bueno, vamos a hablar de esta semana, ha sido una semana dura, una semana no solamente dura, en el aspecto de viajes, que de verdad que ha sido una ruta bastante fuerte la que le ha tocado a nuestro equipo, sino también, porque bueno, desafortunadamente, y yo creo que también producto de esa combinación de una agenda tan apretada como la que nos ha tocado, los resultados no nos han acompañado, pero con el mismo optimismo y con las mismas ganas de que las cosas van a enderezarse en los próximos días, José Manuel. Sí, Trina, el campeonato apenas ha comenzado, obviamente no son resultados de los cuales nos sentimos orgullosos, está claro que cuando se hace una preparación, una planificación, obviamente no se piensa o no se espera tener estos últimos resultados, pero nada, esto apenas ha comenzado, el equipo tiene récord de 2 y 6, hablando de las causas por las cuales el equipo está en esa situación, yo creo que las estadísticas están muy claras y ya con el invitado del día de hoy vamos a ahondar un poquito en detalle, pero las estadísticas son muy claras, no hemos bateado hasta ahora, eso es algo muy cierto, no hemos envasado gente, no hemos producido carreras, de hecho estamos promediando dos carreras por juego a estas alturas y eso obviamente en esta liga, que es una liga ofensiva, obviamente eso nos coloca en una situación delicada en el día a día. Pero bueno, yo prefiero que estas cosas ocurran ahorita, que es cuando los bateos se están poniendo a tono, a que ocurran ya en una parte decisiva de la ronda eliminatoria, entonces bueno, hay que seguir ajustando, ya hablaremos de incorporaciones, porque más allá de excusas, porque aquí ya creo que todos sabemos que aquí no trabajamos con excusas, sino lo que tenemos es que ver las causas y trabajar en base a eso, hay que ajustarnos, creo que esta es una semana que logísticamente hablando, si pueden ver el calendario, es una semana que se presta mucho para que tengamos regularidad en las prácticas, en todo lo que es horas de sueño, horas de descanso, vamos a estar para que sepan toda la semana en Caracas, vamos a jugar en Caracas miércoles, el jueves vamos a Valencia, pero venimos de Valencia ese mismo día, el viernes volvemos a jugar en Caracas, el sábado vamos a Maracay y regresamos, y el domingo jugamos en Macuto, que eso es prácticamente aquí mismo en Caracas, en la Gran Caraca. Y bueno, y algo a lo que hemos estado habituados en las últimas temporadas, porque Macuto fue casa de Braguas de Margarita durante un par de campañas. Exactamente, entonces oye, eso nos va a dar a nosotros cierta regularidad, que con las incorporaciones que vamos a tener, eso le puede dar un, estamos seguros que le va a dar un toque de oxígeno al equipo. Hay que decirlo, hay que decirlo Trina, el promedio colectivo es un promedio, es una anomalía estadística, estamos hablando de un promedio de todo el grupo de menos de 200, con un porcentaje de envasado de 263, eso es tan raro, tan extraño en un equipo como este. Eso no es Bravos de Margarita, eso no representa Bravos de Margarita. Que eso está, eso es prácticamente cuestión de tiempo para que eso vaya, el río vaya a su cauce, ¿no?, como quien dice. Y también hay que decirlo, hay un factor suerte en el tema de las pelotas en juego, muchos batazos de frente, muchos batazos de frente a los ofiles, muchos batazos de frente a lo duro, pero de frente a los infiles, y bueno, esas son cosas que pasan, pero tarde o temprano la estadística como que coloca cada quien en su sitio, ¿no? Y eso es algo que nos invita a no desesperarnos, sino que sencillamente mantener el enfoque, el trabajo, y esperar que las cosas resulten, porque aquí, este es un equipo que se planificó para que cada quien batea su promedio, o sea, para que cada quien, para que nadie esté sobrehaciendo algo, ¿no? O sea, no, 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 aquí está planificado el equipo para que sencillamente la gente haga sus cosas regular, y eso es lo que esperamos. No, y una de las cosas que también, y para tranquilidad del fanático de Bravos de Margarita, es que a pesar de la falla, o sea, se ha visto que el trabajo de nuestros jugadores está ahí, y los batazos quizás no se han dado, pero los muchachos están ahí haciendo el trabajo. Sí, sí, al principio de la temporada, este tipo de slums se ven más fuertes, ¿no? Se ven más crudos porque de repente tú ves a un bateador de 23-1, y el promedio es, bueno, 0-60. Claro, se ve, es más notorio. Es más dramático. O sea, que de repente cuando te estás bateando 320 y bajaste a 290, o sea, es totalmente distinto. Nada, aquí, como tú dijiste, aquí nos mantenemos enfocados en lo que es el proceso, y estamos seguros y creemos que tenemos las piezas para arrancar como Dios manda. Yo lo veo también desde el punto de vista humano, o sea, arrancaste en Marquisimeto, te fuiste a Valencia, de ahí para Maracaibo, de Maracaibo para Puerto de la Cruz, No está fácil. Sí, no está fácil, pero nosotros somos una política de no excusas, sencillamente. Yo lo veo así como desde el punto de vista humano. Está bien, sí, está bien, pero nosotros no podemos alimentar ese tipo de excusas, o sea, sencillamente es, mira, esto es el calendario, hay que procesarlo, hay que ver el vaso medio lleno, no hemos jugado todavía nuestro primer juego en casa, que eso debe ser una fortaleza sobre todo este año, y ya hablaremos en detalle de eso. Y también hubo incorporaciones esta semana, hubo importantes incorporaciones, Bueno, llegó el lanzador panameño, Abdiel Saldaña, que ya es parte de la rotación. Lanzó en Maracaibo. Lanzó en Maracaibo, de hecho. La contratación de Rey de Arascanio, que llegó vía agencia libre, y también la llegada de John Neshwi, John Neshwi Fargas. El nombre no está fácil, ¿no? John Neshwi Fargas. Parece paisano de nuestro invitado, Mariano, el nombre. Sí, el caso de Fargas, este último. Con experiencia en grande liga. Sí. Mets. Es un jugador de Santurce, que es el equipo hermano de Bravos de Margarita en Puerto Rico. Fargas va a estar unos días, por unos días nada más, porque cuando vaya a empezar la temporada en Puerto Rico, él va a Puerto Rico. Cuidado si se queda. Cuidado si se queda. Pero lo importante es que mientras está Fargas acá, se termine de concretar la llegada de Gustavo Campero, que ya tiene, por cierto, visa venezolana. O sea, que ya es cuestión de días. Sí, para que Campero se incorpore al equipo. Pero esta semana vamos a tener una importante incorporación. Oye, pero antes de hablar de la próxima incorporación, o próximas incorporaciones, ¿qué decir lo de José Quijada, Trina? Ah, bueno. Pero es que José Quijada estuvo de visita en el Alfonso Chico Carrasquel con mucho ánimo, demasiado ánimo, excesivo ánimo en el Club Hodebravos de Margarita y dispuesto a trasladar ese ánimo, esa energía a todo el equipo y sobre todo muy feliz de una temporada en la que regresó después de una operación Tomillón y que demostró tuvo una gran temporada como relevista con los angelinos de Los Ángeles. Quiere trasladar esa gran temporada a Venezuela con el uniforme de los bravos de Margarita. Y, bueno, dice que ya su brazo está en salud, que está súper chévere, que entre el 10 y 15 de noviembre ya pudiese estar estrenándose con Bravos. Por cierto, que entre el 10 y 15 de noviembre Bravos va a estar en Margarita, así que el estreno va a ser en casa. Él dijo que, bueno, que nada más con su familia lo va a llenar ese estadio, que son como 300, y se los va a llevar a todos dispuestos a hacerle barra. Y están ahí listos. De hecho, está por ahí también esperándolo Bambam Valerio, Chispita, todos esos personajes influencers de Margarita. Ah, no sabía. Son amiguísimos de Quijada y los están esperando por allá. Ah, qué bueno. Mira, no, la verdad que esa incorporación de Quijada al equipo y su lógico estreno va a ser muy positivo para el club, para darnos un poquito de profundidad ahí tarde en el juego, ahí en el bullpen. También estamos hablando de alguien que en esta liga está llamado a ser un cerrador élite. Sí, señor. Está en buenas condiciones, está sano, que es lo más importante. Ha hecho todo como que al pie de la letra para tener el permiso de los Angels. Y nada, lo vemos como una especie de ese tipo de incorporaciones, así como si fuera un importado para la segunda mitad de temporada. No, y de paso, que no solamente va a traer la calidad al montículo, sino también ya con esa carga de energía que trae ese ánimo, eso también va a ser fundamental dentro del club. Esa alegría que ya está irradiando José Quijada. Antes de hablar de Quijada, o antes de esa llegada de Quijada, el equipo ya formalmente, ¿no?, para lanzar, hay que hablar de esta semana, Trina. Hay alguien por ahí que ha estado recorriendo Europa, que ha estado paseando, incluso hasta montó camello por ahí. Y ya, él dijo, ya, se acabaron las vacaciones, ya disfruté, ya pasé, la pasé chévere, pero llegó el momento de uniformarme. Sí, Eduardo Olivares, bueno, ya estaba en Orlando, en su casa en Orlando, en Estados Unidos. Estuvo practicando para llegar lo más listo posible. De hecho, él va a estar en el roster a disposición del manager este miércoles, en el primer juego de esta semana. De hecho, ya está en el roster, ya entró el roster semanal del equipo. Y eso, obviamente, con la situación ofensiva del equipo, la situación hasta anímica del equipo, eso es algo muy positivo para el club. Que Olivares entre a ese line no, que le dé ese dinamismo que él puede dar. Es alguien que puede batear para promedio, batear con algo de poder, puede robar bases. Y con el guante también, bueno, va a ser tremendo trabajo. Y es tremenda incorporación, como también una bocanada de aire fresco, la llegada de Eduardo Olivares en este momento. Sí. Y también, una incorporación que se viene, y es importante, me pareció importante nombrarlo acá, es el lanzador Eliander, alcalde, recibió permiso de los azulejos de Toronto. ¡Qué bueno! Él vive en Miami, pero debe llegar esta semana. Él ya ha estado trabajando en Miami por su cuenta, así que va a llegar y va a formar parte del roster lo más rápido posible. ¿Sería su debut en la liga? Sería su debut en la liga. Estamos hablando de un lanzador muy joven, que quizás, obviamente, no es muy conocido, pero dentro de la organización de Bravos de Margarita, es uno de los lanzadores con mejor recta en su repertorio. Ya tenemos, inclusive, las restricciones, las guías de Picheo de parte de Toronto, y la verdad que nos parece súper positivo que Eliander pueda estar con el equipo, lograr su debut, y ayudar allí en el bullpen, que sin duda siempre va a ser bienvenido. Es maravilloso eso. Bueno, y también a quien ha estado también trabajando bastante y preparándose para su futuro debut es Anthony Molina. Sí, y Anthony Molina, que, bueno, ya tiene hasta fecha y todo. Estamos hablando del 31 de octubre, su primera salida. Siempre va a trabajar como abridor en esa primera presentación. Seguramente lance unos dos o tres innings, pero desde ese 31 de octubre, Molina va a ser uno de los abridores de Bravos de Margarita, por unos 30-35 innings, que fue el permiso que dio los Rockies de Colorado. Ya cuando se cumplan esa cantidad de innings, ya veremos exactamente la situación y hablaremos con Colorado, pero que Anthony forme parte de la rotación con ese permiso de Colorado y con esa experiencia que tuvo este año en Grandes Ligas, creo que es bastante positivo para el club. Además, qué importantísimo eso y sobre todo por las ganas que ha manifestado el mismo Anthony. Anthony es una persona que incluso cuando no ha podido jugar con el equipo, él siempre ha estado muy pendiente, siempre ha estado como que muy comprometido con su equipo y ya que finalmente reciba la oportunidad de volver a lanzar en Venezuela, bueno, eso es maravilloso. Mira, hay una anécdota con Anthony, que cuando él estaba, bueno, rookie prácticamente, él lo estaba haciendo también el equipo, que aquí no lo dudamos para darle la oportunidad y de hecho llegó a ser inclusive hasta como un cerrador improvisado dentro de Bravos de Margarita. Lo recuerdo claramente. Por el nivel de repertorio que estaba mostrando, o sea, una recta poderosa y la verdad que desde ese entonces ya sabíamos que Anthony estaba para grandes cosas y bueno, se confirmó este año con esa graduación en Grandes Ligas. Y bueno, y ahora con esa disposición de los Rockies de Colorado de quererlo preparar para incluirlo en su rotación, porque el hecho de que venga en calidad de abridor es porque ya los Rockies tienen el plan con él de incorporarlo a su rotación. Y bueno, ya la isla de Margarita se sigue preparando para darle la bienvenida a su equipo. Les recordamos a, bueno, a toda la gente que está observando la Barra Brava Podcast que sigue la venta de nuestros abonados, continúan con un 15% de descuento. Y también va a comenzar esta misma semana la venta de las entradas individuales para el juego inaugural. La gente está muy pendiente, han preguntado que en cuánto van a estar los precios en el Estadio Nueva Esparta accesibles en todos nuestros sectores. Miren, la más económica, dos dólares, dos dolitas. Y la más cara, 30 dólares. El VIP terreno, 30 dólares. Y allí, mira, 25 dólares. Van a haber diferentes precios todos adaptados a los diferentes bolsillos. Y además, además de eso, Bu Margarita va a habilitar una ruta para que todos los fanáticos desde diferentes rincones de nuestra isla tengan la posibilidad de asistir a los compromisos con la tranquilidad que van a poder regresar a su casa seguros en unas unidades con aire acondicionado y confortables. No, no, nada. Nuestro próximo programa, de hecho, va a ser en la isla de Margarita Dios Mediante. Nuestros amigos de UNITV, prepárense, que vamos para allá. Volvemos al Estudio Inteligente allá en el Centro Comercial La Vela a transmitir la Barra Brava Podcast. Trino, la verdad que, bueno, muy entusiasmado. Me parece increíble que ya queden días, pues, nada más para que el equipo vuelva a jugar en el estadio en Guatemala, en Margarita. Lo veíamos lejos, ¿no? Lo veíamos muy lejos y, nada, obviamente estamos ultimando detalles para que ese regreso sea lo más placentero posible y, nada, el conteo regresivo ya prácticamente va a llegar a su fin. No, hay muchos jugadores del equipo que, bueno, que llevan ya rato con el equipo y ni siquiera han tenido la oportunidad de debutar ante el público margaritaño. Ramón Flores, por ejemplo. Ramón Flores, por mencionar un ejemplo. Bueno, y nuestro invitado se va a reencontrar con el público margariteño. Ese sí sabe lo que es jugar en Margarita. Ese sí ha recibido aplausos, el odio y todo el público margariteño. Se conoce hasta los rincones de Margarita. Ya se viene ya. Ese tiene su sitio. ¿Tú quieres que se venga allá nuestro invitado? Que se venga. De una, de una. Vamos a la bienvenida. Y como por arte de magia, le damos la bienvenida al hombre de los 800 juegos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 800 juegos en temporada regular, porque si sumamos los juegos en playoff, bueno, bueno. Es el jugador activo con mayor cantidad de juegos en este momento. Superó los 800 la temporada pasada. Eso es cosa del año pasado. Está jugando su temporada de retiro y está dejando puras cifras redondas. 20 años en la Liga Venezolana. El 10 con Bravos de Margarita. Dos con Pastora. Y bueno, Alberto González, el tico. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Contento. Y orgulloso de mí mismo, ¿no? De conseguir los 800 juegos jugados. Y más que todo con la camisa de los Bravos de Margarita. Alberto, cuando tú empezaste tu carrera, 2004, tu carrera profesional en la Liga, ¿tú llegaste a pensar que tú ibas a durar tanto? O sea, que ibas a jugar por tantos años. O sea, ¿era algo así como una meta o un objetivo? O tú sencillamente dirías, vamos año por año, a ver qué tal. No, o sea, siempre la meta era, cada quien hace su pensar, ¿no? Su... Firmé, ya fue un sueño, ¿no? Logrado, firmé. Me firmó Pastora, los Bravos. Ya poco a poco, que si ganar un campeonato, que si esto, aquello. Y poco a poco manteniendo, ¿no? Con el favor de Dios, gracias a Dios, me liberó de las lesiones. Y pude lograr todos estos 20 años, ¿no? 20 temporadas en la Liga. Y bueno, solamente decirle gracias a Dios y a la familia por siempre el apoyo. Además que no es solamente 20 años y ya no. 20 años haciendo el trabajo en los diferentes equipos en los que has estado. Destacando, haciendo una buena labor. O sea, no, 20 años pasando por debajo de la mesa. 20 años haciendo las cosas. Mi hermano, diste tu hit 800 la temporada pasada. Eso es porque se nota, porque has bateado bastante en esta liga. Sí, claro que sí. Uno siempre se enfoca día a día, juego a juego. Hay temporadas malas, hay temporadas buenas. Y un Alberto González siempre daba el 100%. O da el 100%, porque todavía no me he alidiado. Pero doy el 100% de verdad siempre en el terreno. Incluso ahora que no juego, igualito, el día que me toque jugar, ahí doy yo mi 100%. Eso fue un Alberto todos esos años de la temporada. Y bueno, gracias a Dios conseguí los 800 hits, los 800 juegos a 20 temporadas. Porque siempre era día a día, día a día y lograr todo. Cuando hablamos en la pretemporada de todo lo que sería esta 2024-2025, hablamos de lo importante, Alberto, que es para ti y para nosotros como equipo, como organización, que tú seas mucho más que un jugador este año. Que tú seas como un guía, como más jóvenes, más allá de un coach, que seas como un mentor, con los jugadores más jóvenes del equipo y de la organización. ¿Qué consejo le darías tú a los más jóvenes o a los peloteros que están empezando su carrera en esta liga como clave para este estamina y esta durabilidad por tantas temporadas? Bueno, sí, ya hablábamos, ¿no? Incluso, ese iba a ser mi rol de jugar poco, la oportunidad que me den y me iban a dar la oportunidad, ayudar a los muchachos, ayudar a los mismos coach, siempre estar ahí, ir aprendiendo, ¿no? Claro. Ir aprendiendo nuevas cosas. A los muchachos, bueno, siempre les digo que no bajen la cabeza. Por un momento pasa todo el mundo, o sea, siempre pasa por un momento malo uno, pero siempre hay que seguir el día a día, juego a juego, seguir trabajando, que eso es lo primordial de todo, seguir trabajando, seguir ahí, este, en el camino correcto, ¿no? Claro. Que si llega temprano, trabajar lo que tú, lo que tú estás fallando, eso es muy importante, o sea, cuando tú ves que tú estás fallando en algo, trabajarlo ahí. Enfocarte en tu debilidad. Enfocarte en la debilidad que tú tienes para tú mejorar esa debilidad. Claro. Ya cuando ya vengas, ah, no, pero mejoró un poco. Claro. Y mejoró, y mejoró. Y entonces ya sí, sucesivamente, por lo menos, eh, nuestro compañero Riva, Chamaquito que juega todos los días, de verdad, tiene muchas expectativas, pues, tiene para llegar a grandes ligas. Claro. Y bueno, gracias a Dios empezó bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mantenerse. Claro. Mantenerse que Dios le dé la salud, nos mantenga sanos, y mantenerse en ese ritmo que va. Claro. Si te escuchas, Alberto, cuando, o sea, si, si sientes, lo sientes receptivo cuando. Sí, sí, claro que sí, claro que sí me escuchas. Incluso, pasando ese tema, el mismo dominicano Santana, estábamos en la pola, en la práctica, y estábamos en el outfield chayando, ¿no? Y me dice, cuando tú quieras ayudarme, me ayuda. Y eso para mí, o sea, un, si, un, 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 un extranjero, ¿no? Que, claro. Que me diga eso, sin saber cuántos años yo tenía en la liga, sin saber quién era yo, simplemente él sabía. Él es veterano, él tiene más años aquí, es lo único que sabía. Wow. Pero después, fue que él me dijo, que, ¿cuántos años tienes tú aquí? Y ahí está, entonces, no, 20 años. ¿Qué? Entonces, él ha agarrado, iba incluso hasta de bateo, le he dicho, ¿no? Claro. Y son, son muchachos que tienen talento, y lo bueno es que escuchan. Claro. Que eso fue lo que me ayudó a mí, que en todas mis temporadas, siempre alguien me decía algo, y yo siempre escuchaba, y lo tomaba para bien. Yo he observado a Alberto en las prácticas, y Alberto, además de hacer su trabajo como jugador, tomaba sus turnos y tal, lo he visto ya en rol de coach, lo he visto bateándole rolling a sus compañeros en el infil, lo he visto, sobre todo cuando vamos al Zulia, trabajando en un peloterito muy particular. Un prospecto. Un prospecto, pero trabajando en serio. No es que, no, no, es mi hijo, lo voy a dar. Trabajando en serio. O sea, ya la madera de coach la tiene. Sí, bueno, como te dije, no, voy aprendiendo, aprendiendo de los coach que tenemos. Claro. Y sí, estar en casa con el hijo, le gusta el béisbol, para ser un pelotero, y cumplir tus sueños, tienes que gustarte el béisbol, y bueno. Tienes que tener pasión. Tienes que tener pasión, tienes que gustarte el béisbol, y bueno, él la tiene. Mi niño la tiene, y bueno, todo lo que le puede enseñar, yo se lo enseño. Incluso cuando, él tiene su, su, su manager, le dicen con Doritos, con ese que era, y entonces, él le pelea, Ajá. Ah, te fuiste con tu papá, y no viniste a la práctica, y yo, no vas a jugar después. Entonces, él le contestaba, pero es que papi viene por dos días. Ajá, venga aprovechado. Entonces, son, son cosas así, bueno, y gracias a Jorge Sequeira, también que, que lo ayuda, ¿no? Y, y lo, y lo tiene ahí, y él sabe, y comprende los, el trabajo de uno. Claro. Que uno va por dos días, yo quiero tenerlo, y que más, y que más para, para mi orgullo, tenerlo en el, en el campo donde yo estoy, e incluso cuando jugué primera, él me decía, papá, me vas a lanzar la pelota, ¿verdad? Me vas a lanzar la pelota, y yo la agarre, tenía que lanzarle la pelota, y él la agarraba. Y va tirando. Sí, para después, el regalzama, cuando terminara el ir. Ah, qué guay. Y de verdad que eso, eso para mí, es algo grande, y yo sé que eso, para ellos, van a seguir creciendo, van a creciendo. Nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Alberto. De hecho, él se quitó el año pasado, su habitual número 12, para usar el 21, a solicitud de su hijo. Ah, bueno, imagínate tú. Sí. Alberto, cuando tú empezaste, porque ahorita, dijiste algo que me, que me llamó mucho la atención, que siempre como que tuviste a gente que te, que te daba una crítica, o que te ayudaba en algo, o sea, una crítica constructiva, para tú trabajarlo y todo eso. Cuando tú empezaste, en tu carrera, ¿quién fue el coach, o el jugador, veterano, coach, quien sea, que más te ayudó en ese principio? ¿Y qué te dijo así que tú dijiste, caramba, qué bueno que haber tenido, en el principio de mi carrera, a esta persona cerca? ¿A quién, a quién fue? Si puedes nombrar a alguien, bueno, al principio de mi carrera, cuando estuve con, con Pastora, yo era un novato, recién subido, en 2004, este, ahí estaba, yo, Vitor Real, estaba Memo La Real, Vale Cabrera, esa pastora, por los gonroneros, ahí había, claro que sí, estaba, el mismo Cañate, este, y ellos, cuando yo llegué ahí, Samón Hernández, también, cuando llegué ahí, este, yo soy un, un muchacho que, que siempre, ando, por ahí, que si es trabajar, trabajo, claro, que, que llego, y, y ayudo, pues, cualquier cosa, que respeto, cuando hay una, un, alguien de jerarquía, lo respeto, y me gané, el cariño de ellos, y no me podían hacer nada, los otros, porque yo me defendía, que si Memo, que si Jorvi, y todo lo demás, o sea, estabas literalmente, pero, te bautizaron, sí, blindado, y por ahí, poco a poco, este, los consejos, lo que ellos me hacían, me fueron ayudando, yo, también lo agarraba, con una emponja, exactamente, incluso, Jorvi, también lo tuve, en, con Tex, en Grandes Ligas, me ayudó bastante, porque, yo no jugaba, yo jugaba, 15, y último, lo dije pago, lo dije pago, a mí, me llamaban, la chequera, porque era 15, y último, entonces, Jorvi, siempre me decía, que era chequera, se recordaba, cuando iba a pagar, se recordaba, que estabas en nombre, y entonces, quédate quieto, con todo que te cobran, claro, claro, pero si, entonces, poco a poco, bueno, fueron cosas así, en Venezuela, Henry Blanco, de verdad, ese es mi papá, en el bribor, que bueno, con mi hermano, con el difunto, José Castillo, que de verdad que, fuimos los, los dos, o sea, nosotros tres, los que, siempre estábamos, para arriba y para abajo, y bueno, aprendí mucho de, de Henry, pues de la humildad, de, de cómo hacer las cosas, de cómo ser un capitán, de cómo ser un líder, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, y bueno, ahora compartes en el equipo, con Lewis, con el hijo de, de José, exactamente, eso también, cuando estaba en el sprint trainer, lo pensaba, le pedí a Dios, que lo mantuviera ahí, con el equipo, porque era una parte, de lo que fue José Castillo, para mí, y tener a su hijo, que lo tuve de pequeño, que es como un sobrino, que es como un sobrino para mí, como un ajeado, y bueno, incluso él me pide la bendición, se la doy, y yo, y él, o sea, lo bonito que, la relación que tenemos, entre, el achito y yo, de verdad, que es todo por su papá, que bueno, que bueno, que buena cucharas, tú llegaste a coincidir, con José Castillo, en algún equipo, con los bravos, pero fue por tiempo, muy corto, con la guaira, con la guaira, pero claro, en bravos, en esa ocasión, fue por pocos tiempos, porque Castillo jugó por, por pocos, pero que interesante, que no hay necesidad, de jugar tanto tiempo, con alguien, para desarrollar, una relación, exacto, así fue, así fue, Henry también, Henry venía de Caracas, exacto, Henry venía de Caracas, cuando llegamos, a los bravos, y ahí todos, ahí éramos, decir, Frandilla, Luis Ramírez, sabíamos mucho, ahí en el conjunto, increíble, así es, así es, mira, y el equipo, bueno, se está preparando, para volver a la isla, de Margarita, y es una plaza, que ya tú, te la conoces, como anillo al dedo, ya tú, Margarita, Margarita y tú, tú y Margarita, ya, es una relación, de vieja data, sí, sí, es verdad, que bueno, tuve la oportunidad, de estar no hace mucho, por allá, y está muy bonita, está muy bonita, y bueno, le entusiasmo que hay, de que el equipo vaya para allá, para Margarita, es mucho, mucha gente, que está emocionada, de que el equipo vaya para allá, y bueno, no sé cómo, no se comenzó, como esperada, o no, pero, como tú dijiste, estamos temprano todavía, vamos a empezar a hacer ajustes, esta semana, y bueno, con el favor de Dios, vamos a ir positivos, esta semana, y bueno, vamos a ir, vamos a estar arriba, en la parte de arriba, para llegar bien a Margarita, claro, Alberto, en tantos años, en tu carrera, yo siempre he dicho, que en el béisbol, el pelotero, convive con el fracaso, porque, de 10 a 3, fallas 7 veces, y eres tremendo bate, porque me estás bateando 300, es decir, el fracaso, es parte del día a día, es impresionante, este comienzo del equipo, principalmente, en el área oficial, decía, que es donde, donde, donde más se ha visto, la falla, por decirlo así, porque aquí hablamos, aquí hablamos claro, a través de tu experiencia, y todo eso, que es la clave, para salir de este tipo de baches, así, que no, que no te vayas a, que no te vayas a, saturar de presión, porque a veces, que sucede, que el pelotero, de repente, quiere dar 3 y en un solo turno, ese tipo de cosas, ¿Cuál es la clave, para que varios, o para que el equipo, en sí, prenda la máquina, como quien dice? Sí, eso, eso le pasa a todo el mundo, no solamente a uno, a mí también me ha pasado, pero con mi experiencia, fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo, y incluso soy mejor bateador ahora, después de mi experiencia, que antes, claro, claro, y todo el mundo lo sabe, pero, sí, hay que, hay que controlar un poco eso, porque como tú lo dijiste, en un turno, tú no vas a dar 3 y, y me voy de 4-3, sí, un honrón, o 5 honrón en un turno, o ser el héroe, sí, porque, te saturas tanto, que, que, que das un gil, y pasaste de 0-80, a 100, por ejemplo, decía, Dios mío, como dije temprano, pues, día a día, turno a turno, picheo a picheo, uno se va, por lo menos, yo entré a jugar, primer turno, va a ser por hora, segundo turno fallé, tercer turno, yo quería darse, claro, pero fui turno a turno, picheo a picheo, claro, y eso es lo que, le recomiendo a los muchachos, ¿y cuando dijiste ese triple? Bueno, cuando dice el triple, tenía años sin darlo, sí, ¿sabes que te iba a echar broma? Yo dije, en algún momento, le voy a echar broma con ese triple, porque, yo cuando veo el triple de Alberto, yo dije, no, listo, listo, está saliendo todo, yo diciendo, hablando así, hablando uno solo, y que no, está saliendo todo, perfecto, tal cual lo planificamos, triple de Alberto González, en Puerto La Cruz, en Puerto La Cruz, que le estoy bien pequeñito, bueno, imagínense, imagínense, a la una de la tarde, y a la una de la tarde, yo cuando estuve llegando a tercera, yo dije, caramba, no, 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 busquen la bombona, yo lo voy a correr, yo estaba cansado, yo decía, Dios mío, no, 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 el mismo estudio, el estudio del Nogado haciendo, no sé, así como que, caramba, no, porque, estuvo buscando esa pelota, ahí, por todos lados, Alberto de segunda a tercera, metió coroche y dijo, ya va, déjame, recorto un poquito, ya va, déjame ir frenando, pero si hay que ir turno a turno inning por inning yo sé que el equipo que nosotros tenemos prácticamente el mismo del año pasado claro y son muchachos que ellos saben que va a tener ellos saben que es lo que pueden hacer simplemente bueno como estaban diciendo no hay excusa porque para esto no existen excusas ni nada, pero si no ha pegado un poco los viajes incluso hasta uno pues que no juega todos los días imagínate, uno le pega ellos que juegan todos los días también le van a pegar más pero si yo sé que ellos van a salir de eso y poco a poco ya cuando uno empiece a dar gi, a dar gi, a dar gi ya yo sé que todo va a salir ya David, yo, su tres gi hay en Puerto Rico, Wilson Flores uno de los trescientos ya poco a poco ya poco a poco se va a ir es una cuestión de clica exacto, ok cuando ya empiece uno a conseguir los gi viene el otro otro gi ya todo se va como que amueblando todo y ahí van a empezar a caer los podritos los brúperes y todo eso porque eso es así mira Alberto tú estás hablando ya de que este es tu año de retiro de hecho ya en la liga mayor te retiraste con senador con senador te retiraste con el título con el título disculpa José estoy hablando del título de senador disculpa ay que segundo que vamos a hacer que vamos a hacer Alberto en la final no batió no batió mucho batió nada más como ochocientos setenta nada guaras y pareció y decía Dios mío pero no le podemos pichar a Alberto que locura impresionante bueno pero y estás preparando ya tu retiro en la liga venezolana con Brabos de Margarita y estás coincidiendo con otro personaje que también eligió esta temporada para retirarse Wilson Ramos una historia que ha estado como muy muy enlazada de hecho en días recientes la liga venezolana hizo en su página oficial un trabajo al respecto y hablaron de como esas historias de ustedes estaban enlazadas desde los nacionales de Washington yo estuve con la nación de Washington en el 2008 que los yankees me cambiaron y bueno ya yo tenía dos años y medio tres años cuando Wilson ahí sí te dejaste crecer la barba y todo Wilson llegó en el 2010 y bueno yo estaba allá en grandes ligas lo recibí y bueno el orgullo también de él toda esa trayectoria que tuvo en las grandes ligas 12 años en grandes ligas si me recuerdo 12 años son de verdad juego de estrellas todo pues la verdad que él hizo su trayectoria en grandes ligas muy grande y de verdad lo felicito cuando él llegó cuando él llegó allá yo le dije que se sentaba conmigo porque él iba subiendo era novato y a veces uno cuando uno es venezolano así te de ahí conmigo aviones grandes y entonces en el autobús igual y bueno tuvimos buena mitad siempre iban a comer comer sano y bueno y el decir eso él aquí cuando le hicieron la entrevista de verdad que me sentí como que orgulloso me sentí como como se dice cuando una persona te agradece me sentí agradecido claro pero yo hice él comentó que lo tiene aquí en la mente que lo tiene aquí en la mente y bueno que más retírame con él aquí yo con mi equipo de obra que iba a pensar eso hace tres años tres años estaban en dos equipos totalmente distintos y mira y mira donde y nadie se imaginaba que Wilson iba a salir a otro equipo si tal cual imagínese y terminar esa historia esa historia la historia de Wilson que arrancó de la mano contigo y cerrar ese ciclo como jugadores de la mano Alberto ya para ir finalizando pues tenemos que ir ya despidiendo nuestro capítulo de la barra brava podcast que viene después o sea ya cuando tú llegues ese último juego cuando ya te retires formalmente como pelotero que has pensado que viene por ahí bueno de verdad ahorita no he pensado muchas cosas pero no no tengo nada específico estoy esperando solamente el momento estoy esperando el llamado pero de que me gustaría me gustaría estar en el terreno ser más que todo instructor de infil porque yo sé que eso fue lo que me llevó a mí a grandes ligas claro mi defensa y yo creo que yo puedo ayudar a mucho a la defensa y por qué no todo de infil jugar de infil y por ahí no vamos quien quita bueno maravilloso y de paso seguir formando ese prospectico que viene en camino claro que sí con el favor de Dios que tiene esa chispa tiene ese talento y seguramente lo vamos a ver muy pronto en nuestro en nuestro circuito mira ya para mandar un mensaje a la fanaticada margariteña que ya está contando los días las horas los minutos los segundos para abrazar a su equipo un saludo a todas las fanaticadas de margarita sigan apoyando a los bravos de margarita la máquina de guerra va para casa ya lo escucharon Alberto González en la casa conversando con nosotros aquí en la barra brava podcast José un gustazo como siempre no no el gusto es estar bueno toda la semana en este contacto con ustedes Dios mediante nuestro próximo programa va a ser en la isla de margarita y nada no fue el comienzo que deseábamos pero se está trabajando y los muchachos como bien lo dijiste Trina me parece muy válido han estado pero fajados trabajando practicando y el mismo Alberto lo confirma para lograr lo que se espera de ellos y lo que se espera del equipo así que nada es una semana importante y bueno vamos con todo así es y bueno también recordarles a todos ustedes que pueden disfrutar este y todos los capítulos de la barra brava podcast a través de nuestro canal en youtube bravos es margarita tv también a través de mundo ur y también a través de la señal de uni tv la televisión de margarita quiero darle las gracias a toda la familia unión radio por darnos la bienvenida a este maravilloso estudio desde donde transmitimos hoy en la ciudad de caracas la barra brava podcast que anda viajando por toda venezuela la semana que viene nos vamos para margarita así que que tengan una feliz semana a seguir ligando a la máquina de guerra vienen las victorias señores así que atentos cuídense mucho chao chao somos bravos somos margarita muchas gracias suscríbete si